El teniente de alcalde Jacinto Muñoz fue el encargado de descubrir el cartel anunciador de las fiestas patronales 2017 en compañía del hermano mayor y el autor de la pintura realizada por el joven pintor algecireño José María García. El secretario de la hermandad dio lectura al acta de la reunión de la junta de gobierno donde designaron los diferentes nombramientos de cara a la festividad de la patrona el próximo 15 de agosto. Isabel Mena ha sido nombrada pregonera oficial de La Palma que llevará a cabo el próximo 4 de agosto y María Jesús Díaz será la pregonera juvenil el 3 de agosto. La Palma solidaria se otorgará a Francisco Carrascal presidente de la asociación Reyes Magos 98 y como novedad en la presente edición de las fiestas patronales el próximo 14 de agosto tras la ofrenda floral se llevará a cabo la fundición del cirio palma de vida por Marían Aragón vocal de la asociación de fibrosis quística en la provincia Iceuta. Ya el 15 de agosto a las 8 de la mañana se celebrará el tradicional rosario de la aurora para continuar a las 7 de la tarde con la función principal de instituto y renovación del voto por parte del alcalde de la ciudad José Ignacio Landaluce y a continuación a las 9 de la noche comenzará la procesión de gloria. El acto de presentación del cartel contó con la participación de la banda de música Amando Herrero de Algeciras que interpretó marchas procesionales.